Les doy la bienvenida a que conozcan las noticias más importantes del Valle del Cauca en Proclama Cauca y Valle. Cali apoya a Comunidades Afro. Hoy decimos sí a estos procesos porque son los que fortalecen y generan identidad desde el desarrollo, desde los territorios y que esa gran apuesta que se tiene con la Federación de Colonias del Pacífico que es generar dignidad a cada una de las acciones que se desarrollan con nuestras comunidades. Avanza proyecto del Tren de Cercanías. Estamos entendiendo que el Tren de Cercanías es un gran movilizador de sociedad, es la oportunidad de mejorar la movilidad en el sur, de conectarnos con Jamundí, con Palmira y con Yungo y que debe ser un proyecto estratégico incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro. Queremos hacer todas las gestiones con la bancada parlamentaria en ese propósito. Y por otro lado entender que este gran proyecto debe extenderse hacia Jamundí y debe tener un ramal que se extienda hacia los sectores de Valle de Lili, Buchalema, Santa Fe porque son los nuevos desarrollos urbanos de la ciudad de Cali. Los mejores resultados de las pruebas Saber del Valle. Tenemos que saber que para obtener los mejores puntajes de pruebas Saber, el departamento le ha apostado a una estrategia muy importante. Ha implementado primero la cualificación docente y hacer ese diagnóstico para poder capacitar y cualificar a los estudiantes en las pruebas PRE-ITFES para saber con un diagnóstico previo el nivel en el que están. Adicionalmente, la doctora Tladú Roldán paga la totalidad de la inscripción de las pruebas Saber de los estudiantes de 11 grados. Eso es un aporte significativo porque esta es la forma de evidenciar de que para el Valle del Cauca la educación es prioridad. Estrategias para reducir el delito callejero en Cali. La meta es reducir drásticamente los homicidios, las extorsiones, el hurto y el atraco callejero que están en la calle agobiando a los colombianos y a las colombianas. Nos referimos a ese delito que está afectando a las personas que se movilizan en el Mío, en Transcaribe, en el Transmilenio de Bogotá, en Barranquilla, a las personas que están en la calle y están recibiendo el atracador que les está quitando el celular, que los está hostigando permanentemente. La infancia se transforma en el barrio Potrero Grande. El equipo pedagógico con agentes educativos, auxiliares pedagógicas, acompañar a niños y niñas en su proceso de aprendizaje mediante experiencias pedagógicas que les permitan jugar, cantar, reír, compartir. Y es así como transformamos familias también. Hablamos de que si los niños están felices en estos espacios, pues hacemos de las familias, familias empoderadas en estos territorios. Si quieres la ampliación de estas y más noticias, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales